Tu pasado largas noches De locura sin igual Luces vienen y se extinguen Silencio abismal 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 Estadioche Ah, puedo ver la ciudad, me perdí, no hay gravedad. Puedo ver la ciudad, me perdí, no hay gravedad. Quizás me dé refugio esta noche. 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 Me perdí Uh, te olvidé Uh, me perdí Uh, te olvidé Uh, me perdí 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 Uh, me perdí